lo que más me gusta de la cabal columna de gabriel rodríguez usorio lo que más me gusta y por supuesto al grueso en la población colombiana en la claridad meridiana de la cabal para enunciar sus planteamientos porque hace parecer y en efecto así lo es que gobernar es cosa sencilla y que en la política tradicional con su etubiliaria de liberales conservadores por lo que álvaro gómez llamaba el régimen se usa para beneficio propio en la estrategia pescar el río revuelto y hacer creer que gobernar es algo muy complejo y difícil de avanzar gustan a cabal porque nos señala que uno no gasta lo que no tiene y que en lo que se va a gastar tiene que hacerse de manera eficiente de allí su propuesta de minimizar el estado reducirlo a su misma expresión el estado sólo debe existir para regular y controlar las reglas de juego entre los ciudadanos sin perder jamás su sentido de protegerlos desde el más grande al más chiquito el más poderoso al más humilde de allí el gran arraigo que ha tenido porque sus propuestas no son genéricas sino puntuales cada región tiene sus propias y únicas soluciones muy particulares porque somos un país de regiones y que el éxito está en complementarlas entre sí porque cada una tiene sus propias virtudes que al unirlas e integrarlas realizan a la gran virtud que puede ser colombia pero lo que más gana es su discurso en la claridad de estas propuestas anunciadas con cifras exactas con estrategias precisas y no genéricas con instrumentos de financiación definidos es decir tienen el soporte de un presupuesto y que su ejecución no sale del sombrero de un mag sino con base en los ingresos recaudados por la política fiscal y los generados por la producción de la industria privada y mixta y las pocas estatales y me gusta mucho porque el pueblo está hastiado de los discursos 20 julianos de casi todos los demás candidatos como sea denunciar sus propuestas éstas se puedan analizar por el simplemente hecho en pronunciarlo es quizás un defecto en idioma español que hace pensar que al hacer una ley o una propuesta ésta se ejecuta sola como por arte de magia con el solo hecho de pronunciarla ya no más de lo mismo el país necesita hechos concretos que se puedan lograr con presupuestos muy claros y definidos y utilizados con eficacia el estado no puede estar gastando del presupuesto del año 24 en burocracia por ejemplo 220 billones de los apenas 350 que dispone anualmente para gasto e inversión social es decir el 63 por ciento se gastan pagar una nómina que además es paquiar vigo es necesarísimo disminuir su tamaño la gente se cansó de lo que paga de su bolsillo se gaste pagando funcionarios que no solamente no se necesitan sino que son ineficientes